Música Mi nombre es Yelenis Torres, voy hacia Brasil a brindar mi ayuda humanitaria, ayudar al pueblo brasileño, brindar mis servicios médicos, ayudar a la población más necesitada y que sepa que pueden contar conmigo en cualquier momento que precisen de mis servicios. ¿Y qué esperan encontrar en Brasil? Bueno, esperamos encontrar una población quizás no de una clase más alta que quizás tenga ya un servicio de salud costeado. Quizás lo que esperamos encontrar o ayudar es a aquellas personas que no tengan quizás acceso o facilidades para acceder a una salud costeada y poder ayudarlos y, por supuesto, siempre dar lo mejor de nosotros para ellos. ¡Gracias! ¡Gracias!